Va a llegar el centro de Augusto Solari, busca el primero al pincha, centro de Augusto, el primer palo, la peinaron y se salvó Gimnasia, le pegó mi saco me parece Beatriz, se salvó Gimnasia, 0-0 sigue la cosa. Gran gesto técnico porque se sacó con zurda, no es con la pierna derecha, es con la zurda en el aire. El centro de Brenia para Beatriz, mano, mano, penales, penal, para mí no penales. La palma en la mano en realidad, lo que pasa es que no va a buscar la pelota, va a agarrarlo, está jugando con los brazos con el rival y le pega la pelota. No va a buscar la pelota, qué difícil, porque además el árbitro está ahí a tres metros, la mano es clarísima, no quedan dudas. Y miren dónde es el árbitro, el árbitro está encima, ven la palma de la mano. Juzgó la intención, claramente. Miren, ahí lo tienen, ¿ves?